Alter Mundo, Alter Mundo, Alter Mundo, Alter Mundo, Alter Mundo. No hay creo que una explicación ante ese tipo de acontecimiento, solo puedo comentar que viene, este acontecimiento viene a reflejar lo que realmente está sucediendo en México. Lamentablemente no solo son 43 los que están desaparecidos, son 26 mil personas desaparecidas y yo creo que al igual de lo que aconteció en Iguala, todo mundo queremos una explicación del por qué se lo llevaron, en dónde están, por qué existen tantas fosas clandestinas en México, quiénes son los responsables y pues igual que los familiares de los jóvenes de Iguala, creemos que tenemos el derecho a la verdad a lo largo y ancho del país. en materia de desaparición forzada. Sí, creo que el gobierno mexicano y el actual gobierno mexicano ha logrado colocar en la comunidad internacional que hay un avance en materia de derechos humanos. acá en la comunidad internacional se cree realmente que México es un país que está tratando de, de alguna manera, de minimizar las violaciones que se están cometiendo en el país, que está haciendo buen su trabajo, está haciendo bien su trabajo. El gobierno mexicano ha vendido una imagen y esa imagen realmente está reconocida. La realidad es otra y creo que eso es lo, el componente importante, es al evidenciar los acontecimientos en Iguala Guerrero, ponen en relieve todo lo que el gobierno ha tratado de esconder en materia de descomposición. creo que desde la llegada del gobierno de Enrique Peña Nieto, su política a nivel interno ha sido mantener la misma iniciativa de, de alguna manera, del combate al narcotráfico, eso se ha permanecido, pero también ha aparecido el reprimir la protesta social. Ya había antecedentes en la persona de Peña Nieto en relación a Atenco, hechos en el Estado de México, donde se dieron actos represivos, y a su llegada sigue la misma estrategia en cuanto a los movimientos sociales. Es una manera de reprimir. Por eso no nos extraña que la agresión haya sido a un grupo de estudiantes que estaban manifestándose de alguna manera, manifestando su inconformidad o su crítica hacia el Estado. Lamentablemente hay una descomposición severa en materia política en México. Es inexplicable que el grado de impunidad que prevalece. Sí, en México nadie es llamado a cuentas si hace un papel, un mal papel o una mala actuación en el ejercicio de sus funciones públicas o en el ejercicio también que comprende al orden de tipo público como las corporaciones policíacas. Esto es grave y creo que sí las expectativas están dentro de la sociedad civil y de los movimientos que actualmente se están organizando y indudablemente del número de personas que están movilizándose a lo largo y ancho del país. Hay una situación atípica en cuanto a estas manifestaciones. Este movimiento ha sido permanente. Ya van dos meses del acontecimiento de Iguala y aún hay manifestaciones y manifestaciones fuertes. Han reaccionado sectores que en otro momento no estaban actuando, y me refiero específicamente en las entidades federativas en los 30, son 32 estados y 31 estados y un distrito federal. En todas las entidades ha habido manifestaciones y son ahora los jóvenes estudiantes que en algún momento no veíamos más que en algunas luchas específicas quienes se manifiestan y de diferentes universidades, pero ver a otros institutos manifestarse y solidarizarse, esto nos está diciendo que hay algo diferente y algo esperanzador en México.